Hoy está con nosotros el doctor en Derecho Constitucional, maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de México y licenciado en Derecho también por la Universidad de Zacatecas. Te agradecemos muchísimo, Ricardo Monreal Ávila, el que nos acompaña en esta mesa de trabajo. No, al contrario, Eduardo, me da mucho gusto siempre no sólo escucharlos, también al análisis que diario y puntualmente hacen, Rubén, Juan Carlos y tú, y mucha parte del auditorio, y me da mucho gusto regresar, lo hice en la campaña y gracias por invitarme y ahora estoy aquí, de nueva cuenta, muchas gracias. Fíjate que de entrada yo te saludaba y te decía que más moreno, ¿no? Una por el partido y dos que te estás pegando unas asoleadas. Fíjate que estoy saliendo mucho, no he descansado desde hace ya varios meses, no he dejado de trabajar, después del 7 de junio me dediqué a recorrer las calles de la delegación Cuauhtémoc y he estado caminando todos los días, ahorita voy a otra colonia, ayer también cerré la visita de 33 colonias, ya terminé la primera fase y ahora voy a unidades habitacionales, a barrios emblemáticos, a mercados. Estoy trabajando con mucha fuerza para conocer de viva voz, viendo toda la problemática que es mucha de la delegación Cuauhtémoc, pero que vamos a poner a imprimir todo nuestro entusiasmo, toda nuestra capacidad, todo nuestro talento para poder lograr revertir este rezago, abandono, es terrible, Eduardo. Oye, la delegación Cuauhtémoc, para que quienes nos escuchan en el interior de la República y Allende Fronteras tomen una dimensión de lo que es, representa una de las más importantes de los lugares más importantes del Distrito Federal donde concurren económicamente muchísimas empresas, concurren muchísimos y te estoy diciendo muchísimos para que tú nos hagas el favor de dar los números. ¿Cuántas personas diariamente transitan por esta delegación? ¿Cuánto dinero se mueve? Has tocado un tema clave. La delegación Cuauhtémoc representa la séptima economía del país. La delegación Cuauhtémoc representa el centro cultural más importante, no sólo del país, sino del continente. La delegación Cuauhtémoc representa una movilidad diaria de 5 millones de personas. Es decir, diarios se mueven, visitan, trabajan 5 millones de personas, aunque sólo vivimos, dormimos ahí, un promedio de 560, 600 mil gentes aproximadamente. 600 mil ciudadanos, pero viven, transitan diariamente, o sea, no viven ahí, sino trabajan 5 millones de personas. Es una cosa impresionante. ¿Qué representa, según los datos que me están pasando, el 25% del PIB? Es decir, ahí en esa delegación se produce el 25% del PIB, entre el 23% y el 25%, es decir, que es una economía pujante, que es una plusvalía de bienes inmuebles que sube todos los días, los hoteles, los comercios, el mayor número de museos, el mayor número de teatros, el mayor número de... Las embajadas. Las embajadas, los edificios más emblemáticos, el asiento de los poderes, el centro histórico, está Palacio Nacional, Palacio de Gobierno, la Suprema Corte de Justicia, el Senado de la República, la Cámara, Catedral, el corredor bursátil más importante del país, es decir, embajadas, la Asamblea Legislativa, Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, Punto neurálgico, yo diría, no sólo del Distrito Federal, sino de la República. Es el corazón del corazón de la patria. Yo digo que es el corazón de la patria, la delegación Cuauhtémoc, y es el centro cultural más importante, no del país, del continente, está demostrado. Entonces es una situación que nos favorece desde ese punto de vista, pero el abandono al que se le ha sometido en los últimos años es criminal. Sus calles, sus banquetas destruidas, llenas de basura. Baches por todos lados. Baches por todos lados. Las luminarias. Falta de señalización. Señalización. Todo esto que fue un reclamo en la campaña es parte de nuestro propósito, levantarlo, corregirlo y mejorarlo en beneficio de la ciudadanía que habitamos la delegación Cuauhtémoc. Cuando hablas de reclamo, se me viene a la mente tu escritorio, que pones ahí en la vía pública, porque como todavía no tienes facultades y no has tomado posesión, te pones ahí un letrero escrito a mano que dice, jefe delegacional, el electo, atención ciudadana. Y veo unas colas realmente gigantescas. El otro día llegué y había más de 150 personas formadas y ya no le seguí contando porque se me hizo que era muchísimo. Y tú atendiendo a uno por uno a estos ciudadanos, lo que te pregunto y la reflexión que me venía a la mente, estas personas que están acudiendo a ti, están confiando, ven en ti obviamente una posibilidad de solución, esa confianza se transforma en esperanza. ¿Qué vas a hacer cuando tomes posesión, cuando tengas las facultades necesarias para actuar con todo esto, con toda esta problemática que te están llevando? Mira, ahora estoy recibiendo en la mesita, que así se le ha popularmente conocido, porque es una mesa de plástico de un metro por cincuenta centímetros, con una silla de plástico, y que estoy ahí desde las horas después del triunfo, es decir, el 8 de junio a las nueve de la mañana, ya estaba instalado para atender audiencia, quejas de vecinos, demanda de servicios, y ya llevo cerca de catorce audiencias públicas, en donde diariamente que estoy ahí atiendo a cerca de doscientas audiencias. Son audiencias o de una persona, o de un grupo de personas, o de un conjunto de ciudadanos de alguna colonia. Eso te implica que son más de trescientos, cuatrocientos ciudadanos que van a la audiencia pública. ¿Qué va a pasar una vez que tome posesión? Tú me preguntas, yo te diría que eso va a ser una política. De atender a la gente en audiencia pública, de manera permanente, sí se puede resolver mucha de la problemática, son denuncias ciudadanas, atención de servicios públicos, mejoría de sus servicios públicos, poda de árboles, iluminación, inseguridad pública, bacheo, calles, ambulantaje, es decir, todas las peticiones que en la ciudadanía existen, agua potable, drenaje, entonces muchos de ellos se pueden resolver y atender de inmediato. Otras son más difíciles, por ejemplo, unas que acuden en vía de justicia. Dicen, es que a mí me sacaron de la casa, no debieron haberlo hecho, u otras que mi esposo me abandonó y no me quiere dar el chivo, o sea, muchas de justicia que tienen que ver más con tribunales jurisdiccionales que con facultades de la delegación. Pero la gente como no es escuchada, no es atendida, acude a la mesita en búsqueda de que la podamos orientar. Entonces yo les puedo poner un abogado, te va a orientar, te va a decir, van a investigar en el juzgado cómo está tu caso, cómo está tu asunto. Ese es el otro gran, una gran vertiente. Y una más, Eduardo, es el empleo. Mucha gente acude frente a la renovación del gobierno, frente a la posibilidad de conseguir un nuevo gobierno, frente a la terminación de uno y el inicio de otro periodo de gobierno. Mucha gente acude intentando emplearse, porque el desempleo en la ciudad es enorme. Entonces la tercera vertiente es jóvenes, hombres y mujeres que acuden en búsqueda de emplearse en la delegación. Y ahí sí es más difícil, porque tenemos actualmente una nómina sobrada que se fue acumulando con los años por favores políticos. La delegación tiene casi 12 mil trabajadores. ¡Ándale! Es más, solo te digo una cosa, ni siquiera sabemos el nombre, el número exacto, pero les digo una cosa al auditorio. El presupuesto de la delegación es de 2.500 millones de pesos. 2.000 millones se van a nómina. 80%. 80%. Y 300 al pago de la luz a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces te quedan 200 para atender basura, baches, drenaje, mercados, servicios, poda, bacheo, todo. Pues no es nada. 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 Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que recortar el gasto del gobierno. Voy a reducir los salarios de los funcionarios. Voy a bajar al 50% a los servidores públicos. Y voy a reducir el gasto de gobierno para evitar todos los gastos suntuosos, los vehículos de lujo, los teléfonos excesivos. Toda esa parte tengo que reducir el gasto corriente para que surja, de alguna manera, recursos para atender los reclamos de los ciudadanos, que son muchos y que se multiplican todos los días. Bueno, ahí están escuchando usted a Ricardo Monreal Ávila, una visión de lo que se debe hacer y se puede hacer en esta delegación Cuauhtémoc que representa un 25% del PIB nacional, nada más. Estamos platicando con el jefe delegacional electo en la delegación Cuauhtémoc, por Morena, el licenciado Ricardo Monreal Ávila. Y comentaba antes de irnos al corte sobre la propuesta que hace el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para el corredor Chapultepec. Juan Carlos Árragas Armiento, tú tienes un poquito de detalles de eso. ¿Podrías ponerlo en contexto rápidamente? Sí, este corredor supuestamente es con presupuesto únicamente del gobierno del Distrito Federal. En una primera corrida ellos dicen que les va a costar sobre mil millones de pesos, pero la realidad es que ya andan sobre los mil quinientos, de ahí que estén buscando quinientos millones de pesos extra del gobierno federal. Evidentemente, con el gasto que tiene la delegación Cuauhtémoc, le sería imposible llevarlo a cabo. Y el dato fino ahí, Eduardo, es cuidar que no al amparo de este proyecto, de este corredor, se estén ya preparando para violar los usos de suelo y bajo la angucia de la transferencia de potencialidad. Ya de haber abierto cuentas en Suiza, en Estados Unidos. Y ese es un tema que sí le puede impactar a la delegación, porque quien evidentemente modifica es Eduvi. Doctor, maestro, licenciado, Ricardo Monreal, ¿cómo ves este proyecto? ¿Qué opinión te merece? Tengo entendido que ya te reuniste con el jefe de gobierno y le expresaste algo. Sí, mira, Eduardo y Juan Carlos Rubén, todo el auditorio. Hace unos 20 días, en una de las reuniones que fui con el jefe de gobierno, a propósito de, le fui a plantear lo de la supresión de las chelerías en los tianguis y en los mercados, que es verdaderamente una... Sí, que ya te vi que andas ahí. No, no, es un desorden impresionante. Como inspector de vía pública. Como inspector de vía pública. Sí, ya te vi. Pero ya se eliminaron 47 puntos, 47 puntos donde vendían cerveza y vea tú a saber qué más vendían. Pero venden alcohol y cerveza, sin ninguna restricción ni control, jovencitas de 14, 15 años. Pero eso no se puede pensar si no es con la anuencia de los funcionarios públicos. Hay complicidad, Eduardo, sin duda, sin duda hay complicidad y son minas de oro de cada 8 días, porque es una cantidad impresionante de consumo de alcohol, de consumo de cerveza, que no me escandalizo en eso, pero si no hay medidas de seguridad, no ha pasado una tragedia, porque Dios es grande. Pero bueno, lo visité para plantearle varios temas de la delegación Cuauhtémoc, que a pesar de que todavía no tomo posición, tomo hasta el primero de octubre, ya estoy adentrándome a la problemática de la delegación para saber el estado que guarda y el estado en que me entregan la delegación, que va a ser un tiradero, que va a ser una delegación con arcas vacías y una delegación con problemas múltiples. Y en esa ocasión, hace unos 20 días, me dijo, hoy es delegado, hoy, Ricardo, tengo un proyecto, debe tenerlo ya desde hace varios meses, un año, trabajándolo, porque me dijo, es el corredor cultural Chapultepec, que me gustaría que revisaras, vieras y que nos ayudaras para que simplemente, porque la delegación, en efecto, decía Juan Carlos, es un ente jurídico-administrativo que debe de autorizar desde demoliciones, construcciones, uso de suelo y varias cosas que corresponsabilizan con la jefatura de gobierno. Bueno, entonces yo le dije, vamos viéndolo, yo soy un agente serio, le dije, me parece muy bien todo lo que ayude a la delegación en desarrollo económico, en recuperación de espacios públicos, en recuperación de seguridad y en recuperación y mantenimiento de las áreas que están destruidas en la delegación, yo voy a respaldar, le dije. Pero me gustaría conocer el proyecto con más cuidado y más detalle. Oye, sí, en efecto, a los dos, tres días, Simón Levy y otros profesionistas fueron a mi oficina y me pusieron en la sala de juntas todo el proyecto. Allá en la única, en tu escritorio de plástico. Sí, me pusieron el diseño arquitectónico, los trazos y toda la maqueta. Ciento diez mil metros cuadrados se recuperan, según este proyecto, el que yo vi, ciento diez mil metros cuadrados, noventa mil, ochenta y tantos mil de espacio público, áreas culturales, librerías, cafeterías, y dieciocho, dieciocho por ciento de ese total es área comercial, en una parte donde está ahora la glorieta de insurgentes, más o menos es área. Y las calles de Puebla, la avenida de Chapulteca. CETRAM, Secretaría de Seguridad Pública, hasta... Es un kilómetro punto tres. Sí, Versalles, Liverpool... Entonces, es un área muy abandonada, que después de las siete de la noche, ocho de la noche, ya no pasas por ahí, es una odisea. Es una hazaña, si alcanza a pasar por ahí. En materia de seguridad. En materia de seguridad. Entonces, yo les dije, cuando me lo mostraron, me parece que es positivo, tal y como me lo presentan, pero les dije, no lo inicien hasta en tanto, no lo consulten con los ciudadanos. Que los ciudadanos de la delegación, los que están ahí en esa zona, que son Roma, Norte, Roma, Sur, Hipódromo, Condesa, Condesa, Cuauhtémoc, Juárez... Sí, los que lo sufren y lo padecen. Los que van a estar ahí cercanos, zona rosa, les dije, que lo conozcan. Si es, tiene bondades, la gente va a comprarlo. Si eso lo negocio, no lo va a hacer. Pero entonces, a mí me pareció positivo, le dije, en la medida en que se recuperen más espacios, se mejore la seguridad pública, se mejore la movilidad, y se mejore el entorno en la mitigación de esa zona que es muy conflictiva, yo respaldaré. Pero tienen que tener la mayoría de los ciudadanos, y sugiero, socialicen el proyecto, informen a la gente las bondades y las dificultades que se puedan presentar. Ahí yo creo que hay algo muy importante, este jefe de delegación electo, Ricardo Monreal. Mucho hemos visto en la capital del país que se hacen obras sin tomar en cuenta a los ciudadanos. Y cuando estalla el problema, que el ciudadano se empieza a quejar, y sale a las calles a detener la obra, es cuando el gobierno se digna... A informar. A informarles y a escucharlos. En el mejor de los casos, o les mandan a los granaderos y agarrotazos los quitan. Yo creo que aquí hay dos aspectos importantes que resaltar. El primero, que es bueno escuchar que un jefe de delegación electo ponga como condición para cualquier proyecto de esta índole, la consulta ciudadana. Así es. Yo creo que es fundamental y es una cultura que hace falta en esta capital del país y en el país. Así es. Y segundo punto, el tema de 18% de la superficie total que se va a rescatar, que sea para comercio, bueno, habría que revisar bajo la lupa los posibles cambios de uso de suelo por el tema de transferencia de potencialidad. Exacto. No te vayan a decir, no, no le va a pasar nada, pero aplican una transferencia de potencialidad y al rato ya tienes edificios de 12 pisos. Sí, por supuesto. ¿Y tú estarías dispuesto a permitir esos cambios de uso de suelo? No, no, no. En esa parte, mira, en esa parte, la propia zona no te aguanta mucho. Lo que dice Juan Carlos es correcto. A mí no me mostraron que vaya a ser zona de edificios. Yo lo que observé fueron parques lineales, recuperación de espacios públicos, recuperación de áreas verdes, como una especie de agora, un teatro al aire. ¿Como el del Parque México? Sí, recuperan, y yo no vi esa parte. Ese fue el proyecto que me enseñaron en la maqueta, pero no vi ningún edificio. Ningún edificio. En el área comercial son cafeterías, librerías, restaurantes, en ese 18%. Que ahorita me está llegando un mensajito que te piden que revises la letra chiquita. Dicen porque ahí luego es donde está. Pero yo lo que digo es correcto lo que dice Juan Carlos. O sea, mi tema y mi planteamiento es... Así fue en la campaña que todos los programas o políticas públicas que se implementen en las distintas colonias de la delegación Cuauhtémoc, primero tienen que ser consultadas con el ciudadano, el vecino, tienen que ser aprobadas por el vecino para poder implementar políticas públicas. Porque sí, en la delegación fundamentalmente en estas colonias, Roma, Condesa, Roma, Norte, Hipódromo, Condesa, se han abusado, la autoridad ha abusado. ¿Con los parquímetros? Ese es uno, parquímetros. Otro, el uso de suelo, Juan Carlos. O sea, han alterado, han violado uso de suelo, destruyendo casas extraordinariamente hermosas. Y que de la noche a la mañana las desaparecen y aparecen nuevos edificios de 8 o 10 pisos. Es decir, la gente sí está enojada, la gente sí está molesta, la gente sí quiere saber, quiere estar informada para tomar una decisión. Y yo digo que esa es la mejor fórmula. Yo le planteé al jefe de gobierno y le dije, consultenle a la gente, informenle a la gente todo el proyecto, cuál es el beneficio, las ventajas, la plusvalía, la seguridad, la recuperación, y también cuáles son los problemas que pueden ocasionar. Y la gente valorará. La gente en la colonia Roma, digo, en la colonia, sí, en esta parte de Roma, en la Cuauhtémoc, en la Tabacalera, en la Juárez, en la Santa María Rivera, en estas colonias, la gente, y en todas. Pero gente piensa, discute, debate, informa. Es una gente muy capaz, participativa. Entonces, nada pierdes con tomarles el parecer. Yo todavía no entro a ser delegado, sino hasta el 1 de octubre. Todavía no tengo facultades de nada, pero puedo opinar. Y creo que lo más correcto y lo más conveniente es lo que he dicho. Se consulte a la ciudadanía una vez que esté informada para que emita una opinión o una decisión informada y no se manipule por nadie. Te voy a pedir, si nos los permites, seguirte invitando para darle seguimiento y que la gente conozca, no solo lo que se está haciendo, sino que esté informada. Las llamaditas nos las vamos a guardar. Nada más tenemos dos que son las indicativas, ¿no? Las vamos a dar regresando de corte. Gracias. Muchísimas gracias, delegado. Juan Carlos, Rubén, siempre platicar con gente inteligente ayuda mucho a no perderse. Y además dar información porque realmente nos hace falta. Muchas gracias, buenas tardes.